¿Qué era o qué? Ya Chels La señal está como mayor Vamos a ver Oye, oye que clásico Nunca, nunca he visto Yo nunca quiero ver Uno de mis crudos en un ataúl Caer, recuerda, nunca, nunca he visto Jamás, yo lo veré Un crudo verdadero, darse con el duro suelo Está loco, un crudo Beethoven Villamán y Gil El faraón Clásico Lenin, que entra coño Déjame Es que tú la estás rechazando Mi niño Déjame mandarte Te la estoy enviando, acéptame Él dice, Lenin, entra Pero ya yo estoy aquí Ah, ya ¿Tú crees que aquí es la misma hora que allá? ¿Qué hora tú tienes? No, ayer la del día Aquí en Nueva York ya está de noche A las 5 Así que a las 5 de la noche ¿Tú sabes qué hora es aquí? La 12 Sí, casi Bueno, diablo Pero Lenin, vamos a ponernos un filtrico Porque terriblemente ¿Un filtro para qué? Si tú estás todo así ¿Qué diablo? ¿Eh? Freddy en la casa Hola mi gente Lenin Rodríguez en la casa Directamente desde Madrid Madrid Tú sabes ¿Sabes? Se aplicó, se aplicó Una bulla Si tú no se entones No te sacas de aquí Yo no necesito lente, ¿vale? Yo no estoy Yo ni te veo a ti Tú estás ahí, yo ni te veo Tengo lente Yo tengo lente Yo soy lente Déjame buscar mi lente Ahí, 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 ahí Yo estoy sin Pelejando con toda la gente ¿Eh? Pelejando con toda la gente Eh, mi gente Tengo que darles cotorra Vamos allá ¿Qué cotorra yo le voy a dar a la gente? Yo no doy cotorra Eso es lo que hay Lenin Rodríguez Me invitó Mi querido amigo Toxic Crow Que me invitó al Capea Y ahora me está invitando a este live A saludarlo Lenin ¿Eres de RD? Sí, señor Sureña Sibaeña Y Alcateña Ah, no Capitaleña De los Alcarrizo O sea que tengo Las tres partes Lenin ¿En qué parte de Madrid está? En alguna parte No puedo contar Llénate de odio Y dilo No puedo contarte Todos los detalles ¿Qué? Tu verso Gracias a mi rey ¿Rompimos o no? ¿Para que te frees? No Aquí en Madrid está calentón No No La dura Hola Saludos desde Italia Un beso Para todos Los italianos Doctor Crow Ahora sí Ahora sí te veo Ah, pero eres tú Lenin Que estás ahí No No soy yo Es tu imaginación Yo nada más Veí un borrón Estoy jodón De la vista De tanto asalar Con los teléfonos Oye Hoy la vi en Parla Pero si tú me viste En Parla A mí Hoy Hoy En Parla Hoy En Parla Negativo Yo soy de ahí De Parla Hoy yo tengo Varias propiedades Un flow Ahí en Parla En Parla Hay que ir a horas Un poco más Oscuras En Parla No se va de día Si me vio A esta hora No puede ser Imposible Yo por ahí Nada más voy Y tarde Ya Déjame ver Qué madre De estas mujeres Tan antiguas Vamos a hacer Vamos a hacer Una vaina Ya Si tú me insultas Insultame más rápido No me insultas Claro Después dame cuenta Que tú Lo que estás diciendo Disparate Menos mal Nada más leí Lo último ¿Cómo insultas? Yo quiero decir A la gente No cojan lucha Insultándome Que yo no cojo esa ¿Me entiendes? Yo no No funciona Yo soy una empresaria De la música A mí no me jodan Con eso Que yo lo que hago En mi música Y no pierdo Tiempo Con esa vaina Además Nunca he tenido O sea No pierdas No Tú no suenas Esos chimoteos Y esa vaina Yo nunca Ese tipo de cosas No No me van Como yo lo digo Mi música Ya se oye No hace falta Así Que Ya lo vamos Es que hay un montón De gente Últimamente O sea Hay mucha gente Positiva Y tengo que decir Eso Gente De los medios Gente dominicana Que se ha interesado Por mí Que me ha dicho Wow Tú eres de aquí Y se sienten súper bien En verdad Pero luego Hay otro tipo de gente Como que Necesita cualquier excusa Yo no tengo muy claro Si es para meterse Con una mujer Si es la excusa Le hace convalidar Que puede faltarle al respeto O lo que se lo hace Convalidar Es que está Atrás de una pantalla No importa Al final La música Es deportividad También Una pelea Una pelea De gallo La gente se mienta De la madre Y realmente Están compitiendo En música Entiendes Al final Si tanto Quieren O defienden A quien entiendan Que yo ofendí Coño Impulsen La que haga música Respondiendo O algo de eso Porque eso es música No es personal Entiendes Esto es entretenimiento Música Entonces Es con música Que pasa Que si en una canción Dos hombres Se tiran dos fuetazos Es musicalidad Pero si son dos mujeres La gente necesita Que no entremos a galletas No va a suceder Sorry No va a pasar Es música Es que las mujeres Que te digo Y ese café Ustedes lo hicieron Sin tirarle a la gente Sin tirarle a la gente Dime Es que no han oído Las otras versiones La gente Que ellos pretendían Claro O sea Que ellos pretendían Que porque somos mujeres Y podemos Ser juzgadas Y vamos a ser Sumisas Queixas Lindas Y buenas Fuck you Vamos a hacer música Igual que todo el mundo ¿Me entiendes? Y vamos a ponerlo calentón Para que se hable Como funciona nuestra Era mi deber Como dominicana Yo no podía Ahí no El que vive Enfrenta A tu vecino No Entonces ¿Sabes lo que Lo que me da cuerda A mí A mí me da cuerda Que el propio Dominicano Haga un comentario Despectivo Porque no conozca A una dominicana Que no vive allá Pedazo de cabrón Pero estoy luchando Por nuestra música Y nuestro género Fuera Allá Todo el mundo Quiere salir ¿Entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué hago? Me arranco la piel Me saco la sangre Le gusta a quien le gusta Y le duela a quien le duela Soy dominicana Mi rey Como una llaroa Como un chicharrón No, y es difícil Es difícil Aplicar En aguacetran Entonces O la típica persona Que hace un comentario De ¿Y quién es esa? Aquí no la conoce nadie Bueno Tú sabes La cantidad De personas Que viven Donde tú Tú sabes La cantidad De personas Que viven Donde estoy yo Ok Claro No, y la aplicaste Ahí yo vi Un par de mujeres Que se mequillaron No, que Que a mí No me invitan Digo Es que Ahí digo a mí Que no me han invitado Yo no me quillaron Por ejemplo A mí no me invitan Para el Teboter El Teboter Dí para la chispeta A mí no me invitan Darillán Que esa gente Y no me invitaron A mí Es mayor que yo No me importa Usted Ahora Yo he escuchado comentarios de mujeres De cero dominicanos Que de verdad No se digan O sea Un consejo Antes de ustedes Subir un video A las redes O ir a un programa A pasar vergüenza Que más tarde Lo van a ver Mirense al espejo Y digan eso O grábense Y oiganlo Porque realmente No tiene ¿Cuántos minutos Iba a durar el tema Si hubiera entrado Tú en el mundo? Ahí va a ser peor No se pega No se hubiese pegado 24 Pero tú Tú viste Que la pista La pista Siendo uno Y metió Muchísimas personas Y por eso Que no ha salido El tema Porque la gente Una saturación 32 personas En una canción O 30 O 20 Y te sube mucho O sea A la gente No le va a gustar Entonces Es mejor La gente Tiene que dar su opinión Porque nosotros Estamos expuestos A escucharlo Porque es nuestro deber O sea Primero que nada Nosotros trabajamos Para ellos Hay que escuchar Lo que yo digo Perfecto Pero el fundamento ¿Cuánto iba a durar El tema? 24 horas Tú iba a durar 24 horas Oyendo a todas Las mujeres Que tenían que estar Es lo que yo digo Es lo que yo digo Entonces Uno que va tratando De llevar entretenimiento Pero a un nivel Que pueda Ser reproducido No a un nivel Que tú le puches Una sola vez Y punto Son como Las gatitas flora ¿Tú sabes Cómo es Las gatitas flora? Si no se Si se lo Si se lo meten Grito Y si se lo sacan Llora Coño Que es lo que Que se contigo Coño ¿Entiendes? Y Hay otra cosa Que me ha llamado Muchísimo la atención El desprecio A sus artistas Sí Le dan más Le dan más apoyo Y más valor A los extranjeros Que a su misma raza Eso de pinga Son sus artistas O sea Ellas están Rompiendo Cómo se debía Nosotros Y él no Y otra cosa Que veo mal Tú sabes Que yo veo mal Que la que están Haciendo el café Perdón Yo le doy su permiso Está bien Pero cuando le doy El permiso Que le mando Todo Todo Los repartos Que tengan que hacer Cuando graban Quieren grabar Faltando el respeto A la que están Pero ¿Y qué le han hecho Esa mujer a ustedes? Y cuando van a un programa Salen a acabar Eso no está bien Eso no está bien Hay un egoísmo Hay un Hay un egoísmo Muy feo Muy dentro Hay una cosa Hay una cosa Que no se va a curar Hay un personaje Mira Perdónenme Porque ustedes Sabrán Hay gente mía Aquí Pero la mayoría Será gente Que vive allá Y yo siempre digo Que quien no vive En el RD Y no está todo el día En el calentón No puede opinar Sobre su género Aunque sea Dominicano Como yo Yo soy dominicana No me atrevo A decir un comentario Respecto al día a día Porque yo no estoy ahí Y es distinto Pero Hay un personaje Loco Que se han tragado Algunas mujeres Se lo han tragado Alguien ha diseñado Un avatar Y se lo han comido Y cuando van a los programas Actúan De esa forma Loca Déjalo Sé tú Sé tú misma No No sea un avatar Apaga tú Tocala 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde? Son un avatar Sí Se la viven Se la quieren Se la quieren a vivir Que le prendan un micrófono Se vive en la música No Esa nadie Usted no es así Deje de estar Deje de estar haciendo Tantas muecas Y tanto hablar De que usted no es así Esa no es su normalidad A mí me gustaría Meterle una cámara En su casa A ver si esa es su realidad Y les voy a avisar Una cosa A los avatares Porque es que es muy importante Señores Número uno Y se lo dice Quien ha sido Número uno Muchas veces Que yo dije Que tontería En esa canción Que el que se meta Y vea lo que yo hago No es de ahora Y una carrera Cogiendo pela No con controversia Me alegra Cada vez que alguien dice Que no me conoce Gracias a Dios Gracias a Dios Que usted no me conoce Entonces Como se lo dije En un comentario En Disting El número uno Volate Eres tú Y mañana Y otra Mucha gente Por el video Eso se va El personaje Y tú Estás atrapado Tú supiste ¿Verdad? Será 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 El avatar Aquel Pokémon Entonces Mejor que seas tú Y ya Dejen eso Dejen la tiradera Dejen la jota Y se lo digo Yo que soy Que la juzgada Por tirar Y yo no tiré ¿Entiendes? Yo no tiré Yo no conozco Personalmente Prácticamente A ninguno No Yo no conozco Anuel Yo no conozco Anuel Esa es una verdad Absoluta Yo no conozco Te lo vamos a presentar Yo no conozco Anuel Yo lo dije una mentira Yo no conozco Anuel Y otra verdad Es que mi música Se oye en el mundo Frontero Lo que pasa es que Hay gente que son Ignorantes Ellos no saben Que tú metes 20 mil gente En un estadio Ellos no saben Que en una discoteca Tú metes hasta 3 mil y 4 mil Normales Yo sí lo sé Vamos Eso es lo importante La goza Que se da en esos paris Porque Señores Yo El micrófono Se lo doy A toda la altita No se te va a matar Que aunque ustedes No lo crean Hay mucha gente Mucha Cada uno Tiene Y no hace falta Pisotear a la otra Ni absolutamente nada En música Debe haber un respeto Señores Ahí se dijeron Que se capea el doy Muy fuerte Y mira lo que la gente Le pudo A que yo dije Que yo no conozco Todo mi verso Así ¿Estarían hablando? Ay que se le Eso es lo que lleva A su artista Hacer la controversia Crear la controversia Para que tú lo sepas Entonces Pues Ayer vi Que subieron ahí Y que Las dominicanas No son nada Ahí mucha gente Empezó a etiquetar Las dominicanas Las más escuchadas Que subió Princesa Matías Y Diario Libre Me parece Diario Subieron como una lista De Como las Artistas Más oyentes Que yo salía Y la gente Empezó a etiquetar Y hablar de eso A mí me gusta Mi gente No tanto la escucha Ni los oyentes Eso también se mueve ¿Me entiendes? Y A la gente Que no valora A sus artistas Dominicanas Que viven allá Y eso soy yo La gente Que no valora A sus artistas Que viven allá En República Dominicana Haganse una pregunta ¿Cuántos jóvenes En España Pueden permitirse Una aplicación de pago Y cuánto pueden Permitírsela en RD? No significa Que tengan menos mérito Significa que se ve menos ¿Entienden? Estos números Son donde Spotify Apple Allá la gente Está YouTube La gente Como pueda Está viendo la del vecino No significa Que tengan menos mérito Sino que se ve menos Pero no que no pase Porque ya estamos Muy picantes Todas Claro Eso es una realidad No, lo importante Es que Tratamos de darle Al rap Le decimos Otro giro En el tiempo Actual Porque el rap Siempre ha estado Pero últimamente De cualquier dominicano De cualquier dominicano Ah Me escribió El productor Ayer Trígate Claro Me felicitó Trígate activo Trígate activo 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 Saludos a la gente Y espero Tienen un par de proyectos Un par de proyectos así En agrupación En grupo Así En conjunto Porque Eso le gusta A la gente De verdad Yo estoy muy contenta Me encantó La participación Lo que ha pasado Con la gente Activa con la canción Escuchándolo Y todo eso O sea que Yo estoy satisfecha Independientemente De que Cuatro o cinco tontos Quieran meter Mala vibra En la música No es freestyle Vamos No Oye que es lo que pasa No te lleves De lo que la gente dice Porque Al final Dicen más bien Que mal Entonces al final De la jornada Uno siempre va a estar mejor Porque El hater Siempre va a querer Sacarte de tu cabal Y Eso es algo increíble Eso ya nadie 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 Barreles del mundo Nadie Barreles del mundo Nadie No te apures La gente De meter su mala vibra Y su vaina Se van a jaltar Porque todo el mundo Cosecha lo que siembra ¿Tú crees que tú Puedes escribir Un par de vainitas ¿Tú sabes el peso Que tiene una palabra ¿Tú crees que tú Puedes escribir Tres mierdas en internet Y que eso Eso que tú sembraste No te va a caer Después dice Ay Dios mío Porque a mí Acuérdate de todos Los comentarios Que hicieron daño Que tú hiciste en internet Toma tu cuenta El calma El calma La gente está usando El internet Para desahogarse Para decir ¿Qué te digo? Para querer decir Así cosas La gente no No entiende ¿Tú entiendes? Para querer ofender Al otro Sí Sin el otro Tener culpa Y papá Dios Está viendo todo eso Papá Dios Está viendo todo eso Papá Dios No es ciego Yo me he fijado Mucho público De allá La forma es diferente Tú sabes Yo antes Yo no tenía prácticamente Público dominicano Mucha gente que hay aquí Lo sabe Que han venido Nuevo Y yo estoy muy agradecida Por eso Pero He visto Como una diferencia En la forma de comentar De un lado De otro lado Me he dado cuenta Y hay como Un ambiente Hate En mi público De mi tierra Constante Eso es un proceso Mami Tranquila Lleva esto de mí Que Tú no tienes más Eres que yo Tú no tienes más Eres que yo No a mí Yo no digo A mí Yo digo Un ambiente general Yo me meto A un artista Que veo Que se ha esforzado En subir una canción Una vaina Achachao Vaya mierda Se quedó siendo Cosas muy feas Le hablan del pelo Le hablan de la ropa Le hablan de su hijo Le hablan Eso es ello Para llamar la atención ¿Por qué tú le montas Sus juguetazos? Yo soy fanto Yo era para que Toma tirada Yo me metí todo esto Y esto es Este tío No me ocurre Los palacitos de redes Eso es lo que no me ocurre Yo digo curazo El que lo coge El que coge la cuerda Yo soy un tipo Que yo hace rato Triga Te mandé la invitación Pero que Sube Yo vivo curada El que coge la cuerda El que coge la cuerda El que coge la cuerda Ay hombre Lo que yo vio un artista Que subió Súper ilusionado Yo no sé lo que es Como un precioso Como que él iba a decir Como que quería sacar un tema Ay Dios mío Los comentarios eran Mira Y a mí me dio una pena Que yo le mandé un mensaje Y le puse No haga caso Yo creo que yo Hacen eso por moda Es que ya eso es un tripeo Ya eso Entre los dominicanos Ya eso está clavado Yo soy el que lo que Vamos a curar No Yo Mira Yo te lo juro Que veo un ambiente así Y claro El que entra nuevo A ese mundo Tú entiendas Ese meneo No lo tiene Están dominado Aquí Dice como Ven acá ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un artista Que no lo hayan frustrado Su carrera Y después que él aprende Que ya lo coge Chile Ay Dios Pero ¿Por qué? Esa Destrucción Ay Tiguerito La Tiguerada En la casa ¿Qué es lo que? Dí la nata Que lo llamo ahora La Tiguerada Oye ¿Qué es lo que? ¿Quién es que va a estar ahora? Yo se la mandé a Triga Tiguerito ¿Qué es lo que? Tenemos un papá Que estoy en tu tierra ¿Qué es lo que tú dices? Repórtate Ahí me dice una nena Que si yo estoy empezando ¿Tú sabes cuántas canciones yo tengo? 78 Un álbum 12P No te voy a hablar Sí No te voy a hablar de los méritos Porque no me gusta Pero también Si no escuchas Pero tú viste En el programa eso Donde te encuerdan con todo No todo el mundo Telecinco Tú el que es de España Que está ahí Sabe lo que significa Presentarse en Telecinco Que eso no es fácil A ti te vieron ahí alrededor De más de 30 millones de personas A mí y a mi hijo Y a tu coño Pero mentira Tú no enseñaste el coño Fue lo fácil Lita Tóxico Ahora Se te vio Se te vio A eso tú y yo hablamos por teléfono Ahí estaba todo el mundo Con una sola mano Seguro La aplaudieron Bro Ay Dios Ay Dios Tú el uno se fue en Japa Ah pero que te viste Fue Tú tienes que compartir eso A tus redes Tú No 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 Mira Mira ¿Cómo que no? Mira Cuando eso sucedió El tipo Tenía que tirar De una banda De cada una Y la mía La agarró las dos Tal y cuando Aló Y yo No me di cuenta Yo seguí bailando Hasta que en una Yo tiro la mano Y digo No podía hacer Nada Me fui para Me tiré Al suelo Yo lo vi como mil veces Digo ahí mismo Yo creía que te habían quitado La braga No es que Es que A ver como te lo voy a decir Que suene mejor Porque claro Yo soy una señorita Y aquí hay mucha gente Oye Una señorita No Yo tenía una braga Para la ropa que yo llevaba Unas bragas especiales Para esa ropa Eran como de plástico Como de De silicona Pero gracias Pero gracias Dios que tú te dio Para eso ¿Tú te imaginas Que tú te has atado El pelo? No Pero es que Silicona Transparente Al final y al cabo ¿Entiendes? Así que Lo que pasó Fue que quedó Una chela En el medio Entonces yo la metí En lo más sagrado Que me dio Mi santa madre Y me tiré al suelo Y dije Bueno Una diva Tiene que grabar su cho Yo no me voy a pasar A llorar No Fuiste tigra Fuiste tigra Que te tiraste al suelo No Claro Yo dije En el suelo No se va a ver Porque la cámara No va a venir Para el suelo Ninguna cámara Graba a los artistas En el suelo Me fui al suelo Y dije Así no se ve Porque si yo hubiera querido Tú supiste Que me hago la loca Y doy un par de nalgazos Hay flow anita Pero es que Esa es mi carrera ¿Entiendes? Tienes que compartir Compártelo Llegate de mí Ahora te hiciste viral En España Así fea Hablando de eso Tú pones Eleni Rodríguez En Google Ahora mismo A Eleni Rodríguez Le vieron el coño Que no se vio el coño Que fue un poco del culo No Te viene a nalga Y te viene El par de nalga No Lo peor de todo Es que yo bajo Diciendo No No Mis principios Mi dignidad Que mi carrera No es eso Y me decía La gente Se me acercaba Lenny Que tú te vas a hacer viral Con esto Que maldito viral Del diablo Yo no quiero ser viral Yo ya soy música Soy altita Yo no necesito ser viral Y yo Pero yo estaba presionadísima Pensando que yo había salido Era así Mira Yo pensaba que era así Que yo había salido Cuando lo veo No Hombre Hombre Claro Yo dije ¿Qué es lo que tú dices? Por eso No está Pero yo no lo había Menos ¿Entiendes? Yo Entre que Yo iba a coger el pedacito Y la subí en el ipan Una vez Dígame Subí en el ipan No Yo le pago A todo el que encuentre fotos Dígame De la nalga mía Dígame Por ahí Raro Raro A menos que haga un caption De Bueno Alguna vez me vuelvo loca Y en mis historias Subo lo que a mí me apetece Porque cada una se busca su vida Como pueda Que la sequedad Y la hambria Es muy fuerte A veces Pero Pero Dígame Muy bajo Porque tú sabes En el reto Más atrevido Los directores Y eso Y el director Me pidió Unos vestuarios Que yo estoy ya tan nerviosa De esa canción Que va a salir Es verdad Ah pero Nata cartil en la casa De ruido Nata cartil en la casa ¿Qué es lo que? Allá en el reto De una vez me decían Los productores Eso no corre Tú no estás de nada Sí Así mismo Me decían Y yo diciendo Pero si yo estoy bien Y me decían No eso no está Usted no está Y claro Poco a poco Fuimos quitando prendas Es verdad Pero No pero eso no se fue Yo pensaba Yo cuando lo vi Yo pensaba Yo pensaba Que era Más picante No pasa nada No pasa nada Te vienes la nalguita Siempre Siempre quedará tiempo De momento De momento Que ¿No lo has cantado en vivo Todavía el Capeldo? ¿Eh? ¿No lo has cantado en vivo En la casa? Nada Hasta que lo que Pa Opus La aprendimos La aprendimos en Opus A ti te lo voy a cantar En vivo Dale Cántalo Cántalo Es de una vez Es de guerra Que somos Dice Dice Mujeres Incursionando En el género urbano Olvidaron Que los varios Son un conjunto De granos Artistas Que ahora viajan Por el mundo entero Olvidando Que su género Es herencia De rapero Mujer Hombre Chorra Granos Como que Somos dos dominicanos Primos Panas Cuernos Hermanos Como coger De relajo Los que abrieron El camino Prenda atención Esta loca Que a romper Te fue De mí No 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 Tengo que Explicarte Tú no Quieres Entender Ya Solo En el mundo Entero Y yo Ni conozco Anuel Que yo Ni conozco Anuel Capel Al dos Que Estamos Ahí Esta noche Nos robamos Panitipo Y el Yo Ponte el Co Que bajamos Con todo La vaina Directa Desde el Callejón Yeah Chao La Rodrígue Yeah Mucha gente Se quillaron Oh Eh Por lo que Yo Improvisé Oh Eh Pero Solo Fui Sincera Que yo Ni conozco Anuel Te lo vamos A presentar Yo 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 Tenemos La vaina Que a ti Te envenena Fabric Ponme la pista No te va a sonar Nimo Tiempo Vale Tenemos La vaina Que a ti Te envenena Fabric El jefa Que te corre Por las penas Suban su bandera Y denle envueltas Su cadena Nosotros Notamos Mal Como Le mentir Coño Marta Morena Está atrasado Soy atrasado Pájalo Que le voy a Acapela No se vaya Le voy a Acapela Yo Cretino Yo vivo En la ciudad Y tú eres Campesino Tú haces rap De calamina Yo hago Rap de platino Yo a ti Te mato Como un vicioso Mata Un fino Yo soy de Caoba Loco Tú eres de Pino Yo siempre Soy tranquilo Y si me quillo Desafino En el rey Yo soy el huevo Que en tu culo Se vino En el rey Yo soy el de Apana Tú eres Quirino En el rey Tú eres la víctima Yo soy quien te asesina Y cuando yo Empezo a rimar Apana Yo no termino Mi ídolo Es el lápiz El tuyo Doctor El bambino Yo siempre Ando ranqueado Loco En el carro En el carro En el rey Nos rumbeando Todos los días Hoteles y casinos Con los ojos Apagados Como si fuéramos Chinos Porque somos Sayayines Estamos en desafina Así que ponte los patines Que rompete fuego que vine Plomo Para el copine Andamos en todos los lados Y te salimos hasta en el cine Nos tiramos para España Y nos robamos los bullines Chichi 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 Más alta morena Dale mentira Analiza Que casi soy millonario Y todavía no tengo visa Por eso yo no tengo prisa Críticos Nos me dan risa Porque cuando entrepalla Voy a tener parte de millón Hasta en los bancos Que hay en Suiza En el dedico Están sonando Los que están en la paletra Y si usted no sale aquí Es porque usted no tiene letra Quíllese Saque su metra Que mi pene No emplee Pero en tu culo penetra Se no se ve todos los días A mí no me hable porquería Papeletas de tres mil Van a tener la foto mía Ya Cójalos suaves De un flujo de cotor Y no se me cierra la llave Estoy sonando al lado de Lenny Y eso te hago con los chaves Pituá ¿Qué es lo que es? Mi loco El diablo No sabe por diablo Sabe por viejo Papá No huya ¿Qué es lo que es? Trayectoria Esa es No huya Y me gustó La parte donde dice Los que no salieron Es de esta vaina Claro Dejándolo caer Oye Oye Por cierto Por cierto Yo digo Que yo aprendí De vieja escuela Sí Cuando hablé de eso Me refería También a ti ¿Entiendes? Claro Claro ¿Quién me ha dicho Que mi letra No me la escribió nadie? Gracias No Yo escribo Mis propias letras Todas Absolutamente Escribo para mí Sí Porque tú eres Canta autora Pero hay mujeres Que no componen tan bien Pero que también son duras Por ejemplo Melimar le escribió La canción Le escribió la letra La perversa Hay mucha gente Que quiere que a Melimar Le escribió en el disco entero Pero a Melimar Nada más le escribió La perversa Pero Ella Estaba Estaba positiva Es que eso Porque Melimar Para persona ¿Me entiendes? Lo que yo le digo Mira Yo paro todos los días Matándome Con Melimar Todos los días Todos los días Matándome Porque yo Yo le digo a ella Para mí tú eres un hombre Tú tienes un hombre por dentro Yo te respeto como dama Pero tú tienes un hombre por dentro Y ese hombre tuyo Que tú tienes adentro Yo me vivo matándome Porque tenemos un carácter Diferente Pero ella Al final de la jornada Nosotros nada más Se quedan en música Y en entretenimiento Que como yo le voy diciendo Miren Ese Capel no Ella asumó Porque Es parte de él Le compuso la letra La perversa Y rompió Y Quizás Cuando viene a ver Si Yairi Hubiese salido también Le compone la parte de ella Y está positivo Claro Al final Un artista como la perversa No es rapera En sí Hasta donde yo entiendo Creo que ella No Su carrera No ha sido raps En sí Sí No, no, no Ella es de embossera Ella nació Siendo de embossera Pero El lógico Ilícito Y encima Él es Sí Que tiene su nivel Como rap Pero es lo que Es lo que yo Estoy diciendo Pero He visto Comentaristas Que cuando Se refieren A parte Un aplauso Y están A los compositores Y yo estoy diciendo Gracias El aplauso Es doble Entiendo Por si Por si Tú viste Como yo hice Mira Que quieren saber Quien compuso ahí Mira Entren al video Al canal Mio de youtube En el video Ahí sale todo Desglosado Todos los compositores Todos los arreglitos Los productores Porque yo hago Porque yo hago la cosa Organizadas Y le doy mérito A quien honor merece Mira En este pleito Entre productores Y artistas Yo no bailo Porque yo soy un tigre Que yo sé Respetar a los productores A los compositores A los arreglistas Porque la música No se hizo nada más Para componer Hay intérpretes Nada más Por ejemplo Hay cantantes Que no son cantautores Y son muy exitosos En el mundo entero Una cosa no tiene que ver Con la otra Hay gente que canta durísimo Y no transmite nada O no sabe escribirlo Hay gente que escribe durísimo Y cuando canta La gente no transmite nada Entonces tiene que escribir Para otro Entiende Eso depende Hay muchos tipos de artistas Claro Claro Hay artistas Que pues que Dios Le da el don Y escriben Componen Pero no todos No todos los artistas Son iguales Que vaya de una primicia Oye Ahora venimos Con Atento a mí Girl Stars Y salen Hay mujeres Que no salieron Que van a salir Ahora Claro está Las mujeres Que rompieron El capel Van a salir Y algunas Algunas Que incluso Me montan mi pila Que porque yo no Le invité Públicamente Mira oye Lo voy a hacer aquí Públicamente Y me voy a disculpar Públicamente En este Atento a mí Para que ellos vean Que yo no soy Rencoroso Las primeras Que voy a invitar Públicamente Lo voy a decir Ahora en este Yo sé que esto Se va a hacer viral Porque esto Lo van a despalocar Las primeras Que van a salir En ese Atento a mí All Star Que es versión Mujer Feminist Jay Noah Le voy a hacer La invitación Formal Y me disculpo Porque ella Tiene talento Y tiene audiencia Porque la gente En realidad Reconoció Que ella Merecía estar ahí Y eso Tiene que ser Claro Las cosas Como son Porque si A ella La desearon La pidieron Quiere decir Que se merecía Estar ahí Entonces El que se equivocó Fui yo En el momento Lo único que no me gustó Es ser visto Pero el hecho No implica O sea Lo entiendo Es un gesto Muy bonito Pero también Vamos a decir La canción No iba a durar 20 minutos Claro Sin embargo El atento a mí Puede Decirle que no O sea Tampoco te culpaste más Entiendo que tal vez Las formas Yo conozco tus formas Y tú conoces La teoría Tal vez las formas Y entiendo Y se me Muy bien Tu disculpa Pero acordémonos Y seamos Seamos consciente ¿Vale? La canción no podía durar No podía durar tanto Pero En este En este En este nuevo episodio La voy a invitar También voy a invitar Públicamente Aquí Adam Wow Romero Esa fue la C-R-C También demostró Que tiene la capacidad Ella dice Que yo no la conocía Yo no dije eso Yo no dije Que no te conozco Porque no soy ignorante Mi esposa La insuperable Me la presentó a ella En un camerino En un concierto Que ella le abrió Un concierto a ella En una discoteca Y aparte de eso Viene de la mano De un muy amigo mío Que se llama Mercenario Música Rafa Mercenario Música Que es mi amigo De todos los tiempos Y no soy ignorante Esa es la que Lo hizo sola Sí Y yo Dije pues Que ella No le dedicaba Casi tiempo No le dedicaba Tanto tiempo Al Rafa Entonces Y la forma Que ella usó Porque ella Se auto invitó A la canción Pero Yo reconozco Que el talento Lo demostró En el mismo Que Aperto Rompió Y ahí están los números Pero quizás Oye para que tú Ves No hay mal Que por bien novenga Ella está Formalmente Invitada Al atento a mí Que vamos Esta versión Se está casi fabricando Ya Triga Está modificando La pista Esa combinación Mira y Triga Es una bomba Todo el mundo lo sabe Atento a mí Dos Atento a mí Tres Aperto Un sinnúmero de éxito En aquella época Que eso no tiene mamacita Esa combinación Con Triga Es muy fuerte De nosotros Todos los Aperto Entonces Viene La vamos a aprender La vamos a aprender Ahora La voy a volver a invitar Para que me vuelva a decir Que no Porque yo la no lo hago Yo la conozco Como que la pari La voy a volver a invitar A Milka La voy a volver a invitar Aunque me vuelva a decir Que no Porque lo de Milka Yo lo entiendo Pero yo también Quiero que ellas Me entiendan a mí A Yairín La voy a volver a invitar Al que me vuelva Dejen visto Porque quizás Puede entender Que ya cambió de número A Toquicha La voy a volver a invitar Porque yo soy sinvergüenza Por el género Por el género Urbano Yo soy sinvergüenza A ver a quien más La gente me está pidiendo Que meta la Toquity La Toquity Salió en un disco Con 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 el fotel Rapeando Me sorprendió No sé El Menor de edad Tendría que hablar Con el consentimiento De sus padres Porque yo no Trabajo A lo loco Yo no Trabajo a lo loco He He Y Vibrado La voy a volver a invitar Pasa un poco A mi Opinión Que yo también vi Esa crítica De la Toquity No La Toquity Porque no estaba Hay lugares Y lugares Para un menor ¿Me entiendes? Creo que ¿Me entiendes? Sí Ahí se estaba diciendo Barbaridad Porque es un fronteo Y a veces La gente no sabe Que hay cosas Hay temas Que le traen problemas A uno ¿Entiendes? A su propia carrera Le puede no sentar También Ese tipo De Tú ve yo Y el atento a mí Y el atento a mí Es underground El atento a mí Es más underground Que campeón Y hacer todo Tirándose todita Y matándose Eso no importa ¿Tú entiendes? Y al final Es la deportividad O sea ¿Por qué la gente No se divierte Con la deportividad Ahora Si antes Tú oyes un tema De eso de antes Y Y ahí salen Diciéndose Cualquier tipo de cosa O sea Se dicen cosas Brutales Pero lo divertido Es como Escuchar la otra canción Y la otra Y La gente me está pidiendo Que invite a Nati Pero que es que Nati Tiene una forma Extraña Porque a veces Yo digo Que ella cree Que no es dominicana Porque Nosotros Nos conocemos Muy bien Emma Pina Y yo Antes Teníamos una Muy buena relación Junto con mi Mana Yelaín Junto con Raquín Y que Que cada vez Que ellos Frenaban al país Hacíamos Coro Éramos panas Incluso Tuvimos una diferencia Pero una diferencia De nada De nada De nada Loco Porque Pina Un tigre De respetar Loco De verdad Un tigre De verdad En la música Un varón Que es dominicano En Puerto Rico En Puerto Rico La plantó La plantó De verdad Entonces goza De mi respeto Con una que otra diferencia Igual que él Me respeta a mí Porque él sabe Que yo también La planté En República Dominicana Entonces Nati Sabe La El respeto Que hay Porque entre Nati Y la insuperable Se respetan bastante Nati sabe Que está por encima Del movimiento Urbano dominicano En cuanto a lo Internacional Eso se sabe Porque los números Están ahí Entonces Manita Tú estás viendo Mi Dien Que tiene un corchete Azul Que para eso se hizo Que eso se ve de lejos Eso no se ignora Entonces ¿Qué sucede? Si tú sabes Que un pana tuyo Te hace una invitación Por lo menos Dime Mira No puedo Porque la situación Que estamos pasando Por aquí oye Pero Tú tienes que saber Que eso suma bastante Eso Suma bastante A su carrera Al género urbano entero Entonces Si tú eres dominicana Tú debiste Atender al llamado Aunque sea Ok O hacer como hizo Cardi Que Cardi Hizo el intro El intro En el tema De Soy Mamá Rivas O déjame Hacer un outro Tú entiendes Porque yo le invité De corazón Porque es una De mis favoritas Yo soy full Fucking fanático De Nati Natacha Full Fucking fanático Al nivel Dios De Nati Natacha Porque tiene Demasiado talento Desde cuando estaba Con Don Omar Desde siempre La Nati La conocí yo En un estudio Hace muchísimos años Que estábamos Junto con la gente De Big Family Grabando Y ella era Coro de ellos Al cien Y ella era Al cien Fanática de nosotros Tú entiendes Cuando viene a ver Incluso yo a Cardi Le escribí Lo que pasa Es que tú sabes Que a veces Hay niveles En la música Que no se entienden No sé A Cardi Yo le escribí Para el Capel Dog Lo único que no me dio Tiempo de decirle Porque no me respondió Porque no sé Si es que Que lo di Nada más es uno Que lo responde Entre colegas Pero hay gente Como que no sé Qué es lo que pasa Pero si yo No quiere decir No ¿Eh? No quiere decir Que no No ¿Eh? O hace como Que no Para evitar Es mejor Decir que no Es mejor Decir que no O sea No digas Que tú no lo viste Pero si a mí Si se me diera La oportunidad De meter a Cardi En el atento A mí Y me encaja mejor Ahí como rapera Me gustaría Meterla Me gustaría Meterla Y la parte De los varones Vienen después De las mujeres Yo estoy haciendo Primero lo de las mujeres Y luego venimos Chucky Con lo de los varones Voy a hacer un Capel Dough Con los nuevos Los nuevos O sea Los raperos nuevos Desde cuando fue hecho Eh Pa' acá Del fecho Eh Alventico Como se lo dice Alventico Eso viene Y yo sé que eso se va a prender feo Pero no le puedo hacer sombra Al de la mujer Tenemos que dejar que el de la mujer Fluya Porque yo no soy loco Yo hago música organizada Las damas primero Las damas primero Gracias Las damas primero Como su nombre Como desde pequeñito Me enseñaron eso Entonces Esa es la actitud Cuando vino a ver La aprendemos Fue A la dominicanidad En esta vuelta Porque cuando esas mujeres Cuando ustedes Demuestren los cojones Que tienen Que lo están demostrando Por ejemplo Mira todo el mundo Está guiando a Macardi Si Cardi se monta en un disco Así Con todos ustedes Se fue la luz Ahí mismo Se fue la luz Porque a mí me gustaría Contrastar a Ariana Pueyo Para meterle ahí también Ariana Que es la dominicana Que primero plantó bandera En la República Dominicana En el 1989 Pegó una canción En España En el 1989 Tú sabes lo que es eso En los 90 Representando junto a Tote King Nasus Crack Violadores del Verso Tú sabes lo que es eso Eso tiene mucho Nosotros los que somos Raperos de verdad De verdad Sabemos lo que significa eso Realmente tú crees Que el público Lo ve como Con ese corazón Y ese Que tú lo ves Porque Ellos lo ven Porque hay mucho Apoyen al Fucking género Dominicano Porque Un artista Que tú Propieces Tú empujas Sí Tienen que apoyarme Yo voy a hacer uno Con lo viejo De verdad Yo voy a hacer un Capel Que el más viejo Ahí Seré yo Y el menos Y Villamán Que el más Que el más Que el más Nuevo Seré yo Que yo Sería un novato Ahí El que va A abrir Es el Capel Do ¿Sabes quién es? Hito Gámez La leyenda Con eso te lo digo Todo Con eso te lo digo Todo Hito Gámez Voy a meter Los viejas Escuelas De verdad En CD Los reales Fucking viejas Escuelas A Juan Luis De Zona de Fuego A Ale X Y tú Y lo mejor De todo Lo mejor De todo Es que lo voy A pegar No es hacerlo Lo voy a pegar Ese Capel Old school Así mismo Para que tú Lo sepas Ojalá la gente De verdad Valore Estas cosas Ojalá Lo va a valorar Lo va a valorar Que lo voy a valorar Cada quien Tiene su público Voy a meter A Papi Sánchez Que es Gervais Voy a ser Atentos a mi Coño Que tú te vas a dar cuenta Perdón Un Capel Que tú te vas a dar cuenta Lo que se llama Lo que se llama Organización Hay gente aquí Que no sabe Quienes son esos guerreros Que son esos guerreros Que fue los que se matan De verdad Voy a meter A Junior Polanco A.K.A. Mercenario Mercenario Voy a meter A Sumo Profásico Para que tú Tenga una idea ¿En qué tiempo Ese género Estaba aprendido? ¿En qué años? Manita Yo no estoy hablando Que este género De nosotros Empezó en el 1989 Con Viva Ra 89 Con el Superclan Y todo Me faltaban Cinco años Para Es que yo soy Rapero oyente Yo nací en el 1981 Y automáticamente En el 89 Ya yo era rapero oyente Repetando a esa gente Escuchándolo Escuchando Hay un pan En el 2006 Pero en el 1996 Boyo Formó un grupo De la CIA Y nosotros pertenecíamos A ella En el cual Pertenecía ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? Que es viejísimo La gente no da los méritos Shadow Blow Shadow Blow Baraka Que es el doblebo De Shadow Blow Que también es cantante Pertenecía a ese grupo ¿Pertenecía a ese grupo? En el En el 1900 En el 1996 96-97 La CIA La CIA DJ Boyo ¿Y dónde se oía la música? No se oía ¿Qué es lo que se oía? Nosotros mismos Grabando mierda Grabando mierda En estudios de tablas Y de todo Para que tú lo sepas Y en el 2000 En el 2000 Ojalá Todo esto que tú Estás diciendo Así Tú esa gente Que comenta estupideces Lo oyera Y dijera Wow Wow Y entienda Lo que significa Estar hablando En un live O hablando De un proyecto O de Entiende el peso Que tiene Lo nuestro A mí me doy Sí Me doy No Tú te das cuenta Yo voy a hacer ahora Programas Yo voy a hacer ahora Programas de eso Junto con Aín Con Aín Programas durísimos De historias De verdad Tú sabes Lo que pasó Con Ale Taylor Con Ale Taylor Lo que pasó Yo le voy a enseñar a él Que yo sí soy Raper oyente De esa época A mi hija Ellos están claros Porque la gente Dice Ah que consigo Que hablan mal de él Que le faltan De repente A mi hermano Usted no es quien Para saltarme a mí Con tontería Si usted sabe Que del bloque C37 era yo Con Big Wasical Con Stack Y esa gente Entonces tú Me estás hablando a mí De lo que yo viví A mí no me lo cuentan Yo lo viví Mijo Yo te respeto a ti Como rapero Pero no como comentarista Dice Para tú comentarme a mí Manito Tú estás loco Yo te respeto como rapero Que eres viejo Pero tú no me puedes hablar Dice De comentarme a mí Dice Tóxico Raperaba mal De esa época Digo De la gran puta Pero si yo rapeara tan mal No tuviera donde yo estoy No hubieran 500 y pico De personas todavía Freeway viéndome No 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 hubiese pegado Tanta canción A gente que dice Tóxico No pegó una canción No Yo no he pegado una Yo he pegado muchas 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 Te mantiene igualito Que como empezaste O sea Tu es Igualito La misma persona Que me llama la atención Con eso O todo Igual Como siempre Entonces Ahora soy Ahora soy Ahora soy Darianqui Y mañana Claro Claro Es que si me voy a meter a Rochi Claro Rochi va Rochi va a peser Pero tú sabes que Rochi La tiene prendida Y no la No la dejamos pagar Ese pana Es uno de los De la gente ahora mismo Que tiene más fuerza en el género Que tiene más fuerza En el género Porque Que no la No la deja pagar Y eso no es tan fácil Si salí de precios Y agarré y prenderla De una vez Pero bueno Yo sé a quien le doy su mérito Tú no ves que había mucha gente Que hay gente que se ha sorprendido contigo ¿Quién es ella? Ah tú no sabías quién era esa Pues te lo estoy presentando Mire Selena y Rodríguez La que la aplica en Europa La que la aplica La que llene estadio en Europa Ahora ellos saben quién es Te están dando el seguimiento Ahora En Europa Pregunta por ella Porque tú veas Cada quien aquí Tiene su rango Aquí cada quien tiene su rango Yo no soy loco Yo no soy loco A veces Hay personas que llegan A ofender al otro Sin saber quién es quién Mi hija Documento Tú sabes No lo entiendo Si yo lo entendiera Me curaré ya Pero no lo entiendo Mira Para una persona Decirte Esa no la conoce Ni en su casa Cuenta cuatro palabras Esa no la conoce Ni en su casa Ya van ocho Y solamente Con poner dos En Google Dos Ya se ahorrará Se ahorran Solo Lenin Rodríguez Google Ya Responde Amén Anda A lo mejor Es una posición Un poco mejor Decir Ah coño Mira Ya No No te pido No pasa nada Pero no me insultes Si tú no me gustes ¿Te entiendes? Por eso tripeado Mira Te voy a decir algo Yo me he dado cuenta Que la gente Los haters Son los mejores fanáticos ¿Tú sabes por qué? Pero hay que Eso Es una etapa Que uno va perdiendo Con el tiempo Tú lo vas a aprender ¿Sabes por qué? El hater para primero Me sigo ahí Tinticando De que un fanático Apoyándote Para que tú tengas un idea Es un poco Ilógico ¿Entiendes? Parece mentira Que después Después de tanto tiempo Yo no O sea No me Cuando yo cierro El celular Pero sí que es verdad Que siento como Como las redes sucias Como mi red sucia Como Cuando veo Mucho, mucho, mucho Cosa Que tienen sentido O que no van con No Yo no digo Cosas bonitas Digo No cosas feas No solo cosas bonitas Puedes decir Que pelo tan feo Cosas así Pero Pero cosas horribles En plan Insulto Falta respeto Como que lo que veo Es algo sucio Quisiera que noté ahí Como No me importa Menos números Pero que no Que no te es eso Como No sé Es una cosa Es un engagement Los haters Te prenden el engagement Mi amor Pero a cambio ¿Por qué? A cambio De No, no, no De odiar Olvidate de eso Que hay gente buena Y gente mala Por eso en la película Si no ponen un malo No sirve Si en una película Si no ponen un malo No va a ser límite Rey de vida Ya El día Que en la película No vayan bueno Va a ser un disparate Pero tú no ves Que escogen famoso Para ponerlo de malo La película De que malo En una película Toda siempre en el clavo Cabrón Te odio Por la inteligencia Inteligencia emocional Que tengo Mira Hay un tipo Hay un tipo ahí Que dijo Estaba seco Usted no ha pegado Ningún disco Le doy la oportunidad A cada uno De mis fanáticos Que vayan escribiendo Ahí todos los temas Que yo he pegado No lo que no he Sonado Lo que yo he pegado Y ahí le respondí Si yo no veo A mí Si yo no tuviera aquí Ese no tuviera aquí Si yo no hubiese pegado A usted Mira Si tú quieres hacer La prueba De lo que yo te estoy Explicando Métete a una página Un altita en ascenso Yo que sé Por ahí Hay un montón Ahora Como una pandilla De las mismas Métete a sus comentarios Y la gente Lo impulsa Una vez El que iba a decir Algo malo Casi ni lo dice Pero como que Lo suben Y te metes Y al mismo tipo Tita Tomi Que hay una nueva escuela Pequeñita Y de mucho De las mismas edades Es que Mira Mira donde le están respondiendo Mira la moda Asesino suelto Incomodal No mi amor Oye que le pasa La palabra incomodal No se hizo para nosotros Los altitos Tenemos que Es que el mundo No puede estar Lleno de color Lleno de rosa Nada más Tiene que haber espinas Y clavos También Porque entonces El que vende los clavos Va a ser pobre No va a vender después Bueno Es un deseo Tal vez Ficticio Que yo tengo De que Los dominicanos Apoyen Los dominicanos Deje de estar Tal vez Un sueño Me gustaría Adelante Muchas canciones Tú te metes A los créditos Están llenas De dominicanos Muchos Muchas producciones Están llenas Las hicieron Dominicanos Las hicieron Dominicanos Es que hay que Oye Oye que lo que pasa Hay que Hay que Tiene que haber De todo Tiene que haber De todo De todo Tiene que haber En este género Para que sirva Si no nos sirviera Si no existiera Una Leni Una Meli Mel Una insuperable Una perversa Por un torio Hola Pero que Si Mi amor La dos A la una Si Tu querido esposo Que no tiene Otras horas Para llamar Tú sabes que yo Jodo Yo no pido permiso Yo no pido permiso Un saludo a tu abuelo Que es mío Mío De verdad Aquí son las doce De la noche Ya tú sabes Yo estaba Pijama Yo le dije Estoy como en el COVID Y arriba Y con pijama abajo Yo estaba haciendo Algunos trabajos Y decidí Que estaba en online Y yo déjame Entrar a todos Hola Norton Llegó Norton Mi hijo de la gran puta Viniste porque vino La hija A Jay Que está por ahí También Mío Es un hijo El mío Y entras Porque entra La hija Te hay que cacharte Te hay que cacharte Tú estás abusando Qué bárbaro Nosotros estábamos Aquí no Diciéndole yo Diciéndole yo ¿Quién te enseñó A ti la idea Con los haters? Tú Al 100% O sea No había una persona Que le afectara Más los haters Que a mí O sea Yo llegué A un nivel Que yo Hasta lloraba Por los comentarios En realidad Ya tú puedes Hace muchos años Atrás Yo le traigo A él Que es como Una animación No personalmente Como Ay Me dijo esto No Es como Como ver Que el público Dominicano Generalmente Destruye A sus artistas Pero no a mí Porque yo Prácticamente Soy como Vistante No, no Ustedes de ahí Ustedes de ahí O sea Al final No a mí Me veo Como A toda Es Mucho Mucho Es que cuando Tú te pones A ver Cuáles son Las personas Que te Desean Los negativos Que no Los negativos Afectarse Yo aprendí Que yo no sé Una cosa Y yo A su estado Y su vida Y ese Y esa persona A mí no me conoce Yo a sofocarme Por una gente O un carajito Un carajito Dique de siete años Dique Es superable Esto no es A mí Yo he leído Una frase Que dice Deja de afectarme Los comentarios En internet Cuando me di cuenta Que vienen El 90% De una persona Cagando en su casa A mí No me afectan Yo puedo Yo puedo Resistir Y lo negativo Mi amor Para mí No existe Normal Pero Que sé yo El tema Como Como un café Al dos Es como Bro Porque tú No lo acabas Dejaron Subir No está durísimo Esa que Perdón Está súper Duro Toda rompimos De verdad Fue una vibra Muy bonita Públicamente Tengo que darle La gracia A mi esposo Toxic Creo que fue La persona Que me invitó Por primera vez A un Capel Yo nunca había estado Un Capel No me había tomado En cuenta Y él tuvo los A día De no No yo nunca Abrí toda Toda la vida Su show Con ese tema Y cuando usted Diga El público Puede estar Lo más pagado Posible Y cuando usted Dice Chí 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 Uh Eso feedback Estará ahí Desvolvida Claro Eso no Diga Que diga Eso no Diga Que diga Eso se ve Y se siente Eso es cultura Y eso tiene Mucho que decir Para mí Participar En el primer Capel Unicamente De mujer Eso Es Claro Es una Sin mano Al puto Machismo Que abarca Todo Lo nuestro ¿Entiendes? Como Es una cosa Demasiado simbólica ¿Me entiendes? Esto Ahora Me voy al estudio Ya ¿Qué hago? ¿Entiendes? Era Súper importante Súper importante Yo estoy Súper contenta Y yo también Me gustó mucho De verdad que sí Y lo pasamos sumamente bien Ese día Y para mí A la gente Que la mamá Malinterpreta Las cosas Que yo defiendo La deportividad En la música Porque si ¿Qué carajo Estamos haciendo? Si no hay deportividad En la música Pero Cuando yo dije Que yo no conozco Anuel Que es una verdad Absoluta Porque yo Conozco Anuel Cuando yo Yo dije Que yo no conozco Anuel Que yo no lo conozco ¿Por qué La gente no interpretó Que yo me refería A que a quien yo Conozco Esa ya ¿Por qué La gente Malinterpreta No usen las canciones Para su conveniencia Porque puede tener Muchas interpretaciones Ahí lo digo Es que Es que el público Es que El público Es que ¿Qué te digo? Es que determina Cómo va a ver la cosa Porque acuérdate Tú soliciste para el público Entonces el público Tiene que decidir Con qué finalidad Tú lo dijiste Cada uno Pero no es una única Puede haber muchas formas De interpretarlo Es que hubiera muchas formas De interpretación Lo que pasa Es que quizás Tú has leído Nada más La que sale Una jodedera Con ese Yo lo conozco Anuel Como que yo lo conozco Coño Preséntemelo ya Déjame ver si Vayan hablando Contorra Vamos a ver si Una de las mujeres Para ver si Se conectaba Otra de las mujeres Oye Una pregunta Indira ¿A qué él se refiere Cuando él dice Vayan dando Contorra Porque ya él me lo dijo Ahorita No vayamos hablando Tú y yo Claro Para entrar En el público Ah ok Ok Por encima de todo Es Yaya Me encantó Mucho 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 Ok Porque Ya entrando Otro A mí me gusta Esta dualidad En ellas Sí Una dualidad O tú o Marta Ok Ok Oye Marta De verdad Marta Marta El verso de Marta Yo dije Wow Qué dura Mano De verdad Y ella Yo loca Rompió Muy duro Es que como que El lugar tuyo Y de Marta Es como ese lugar Ya No No es una Primera o otra Después Va como Como mismo lo canté Una Marta Insuperable Como que Un lugar Ahí Luego La tercera Alice Lismán Lismán Interrumpiendo Está La Rose Para mí La Rose Fue Una de las Que mejor Cogeó la pista O sea Al final El base Acotó Raybara Lismán Me encantó En cuanto a cambio De flow Y todo La Yaya 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 Marta La rompió O sea Para mí Para mí En verdad Hay algunas Que están primero Pero para mí Todavía la rompieron Pero Es la que me ponen A cabecillazo Esa Marta Heredia También Tú también Cuando empiezas También Es que Como ve Que ella dice Papi A romperte Porque vi No Durísimo Durísimo Eso fue Como para hacer Un corrito Yo intenté Respetar Todos los parámetros Que lleva Un cape al dos ¿Me entiendes? Claro En el de Fretino Yo vivo en la ciudad Cuando digo Que romperte Porque vino Exacto Como todos Ahora Yo te voy a hacer Una pregunta Tú me dijiste A mí Que digan Me puedes contestar Que no Vale No pasa nada Como se dice En España Me puedes mandar A la mierda Tú lo organizarías En orden de top Sin parar Amén Tú lo organizarías O sea Te gustan todas A mí también Y ya dijimos Un top 3 Pero siempre queremos Decir la cuarta La quinta Entonces hay una posibilidad De que lo digamos En orden de top Puedes decir que no Si tú dices que no Yo también digo no Pero No porque tú sabes Que tal vez Alguna se puede ofender Tú dejas Pero Si tú Oye Ya tú puedo ver Que sin embargo Yo salgo en la lista Y nadie me mencionó Que el que no dute Estás Y lo juego Chile Oye Cuando tú dices Que detrás De cada mujer Sí Yo no sé Si lo planeaste Pero Hay un dicho Muy feminista Que Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y Y las mujeres Siempre Como que lo cambiamos Y decimos No Al lado de un gran hombre Gracias por dame los méritos La primera que me lo da Como que Cuando tú lo dices Yo te digo Mérito por el junte Por el tema Por el intro Todo Al lado Sí pero Al lado mío Dígue diablo Rompiste Fue público Es que yo soy el que más domina Los héroes Oye que lo que pasa Mira yo A mí nada me afecta Nada Yo soy un tigre rural Desde el mismo inicio Tú no ves que hay pila de gente Que dice Si tú rapeas malo Digo ya Por verdad Yo rapeo malísimo Por eso es que estoy donde estoy Por rapear Tú sabes Si me ha rapeado bueno Por lo cual No hay a donde ponerlo La gente da poco valor A lo que A lo que significa Y simboliza el artista Es verdad Porque mira Yo me pongo a escuchar Mira Últimamente me pongo a escuchar Serie americana Serie americana de música Y yo la oigo directamente En inglés Y todito rapean igual Saludos Ay que estoy por aquí Pero ya 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 Hablo gracias Productores Hola bebé Pero Cuéntenmelo Que es esto Que hay aquí De que me he perdido Mucho una cuarta parte del café insuperable mami Lenis adiós cuantas madres tengo aquí estamos lindos, estamos bonitas no nos vemos antes yo era fanática ahora tengo fanática no, ya capí el dough pero lo dejé en el banco o sea nos da siguen en la banca y se van en blanco a mi nadie me filma ni con un cheque en blanco la mamá es del croc la mamá es de ustedes para que se haya cortado usted no huya las dos caninas que hay aquí en el live las dos caninas, ahí es mi madre tú sabes yayita, yayita ca, fe, hay, dos no me lo menciono no me lo menciono es una pastilla de nosotros si, si tiene la testa mía en el horario tuyo la vaina loco yo veo un calla oye también esta canción oye para bajar para darte una médica me dice me dice que el animal el animal que se puede hacer un favor por en ziell roda para que me llegue para que me no quique para que me.de caña que vegana para que le lleve el caña para hacer cobro está lista para que me lleve el caña yo no sé lo que tienes tú que me pones medio cucu que se jode todo mira, mira la que dice te sale, te sale ahora mismo pero lo que pasa es que no sé cómo empieza ¿le ha pasado eso? que tú sabes una música y no te sabes en el comienzo no, no, no te sale, me gusta, oye ella te sale te sale es así mismo que empieza de que te sale oye llámame para que me ponga bonita y vayamos para la disco yeah para la disco yeah te sale tranquila aquí es fuerte esa música por eso que uno la deja de cantar mi preocupación yo quiero salir hasta que salga en un vacilón no, no, no que no te aportamos control si tú quieres me llamas ya y te pongo que llamo a ver no, no, no ya y te pongo que llamo todo gota bueno me thinking todo qué te va a hacer todo 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 wonder tranquilos y me regaló una copita de cava porque van a hacer una foto la muchacha y aquí están cocinando niñas hablen del tema por favor que uno puede opinar y truquito truquito con la insuperable le voy a hacer un cambio de imagen le puse cantado a mi corazón pasaron los años tengo otro que me llama algo pasajero algo que pasa de tiempo en vez de ser fuerte en los comentarios que pasa con este remis esa canción es muy bonita como para hacer una gente que no sepa de un negocio la dañe ya lo sabe en verdad ella me canta y yo me pongo a llorar ella lo sabe yo la llamo y le digo esa voz de la rose me pone a mí que los pelos de me erizan yo te debí yo estaba haciendo un live ahorita y yo estaba hablando y los fanáticos los aires tienen la maña de que cuando uno está cantando tuve un oso de concentro obligado con los comentarios cuando no canta lindo y el comentario erróneo en un en vivo yo deje de cantar yo comencé a cantar yo yo comencé a cantar yo yo canté yo yo canto yo canto porque ustedes me lo piden canto porque me sale de aquí y a ustedes les gusta tú me entiendes porque sé eso es feo que si estoy cantando lindo mándenme corazoncito que es lo que yo estoy esperando ay que desdíselo tú ve tú ve dígame dígame hay que disfrutarlo queremos a los cogeguen mándenmelo a mí oye a mí mándenmelo a esto a mí déjenmelo a mí todo se fue ahí ¿se fue? se fueron todo se nos fue y se marchó no, no, no está ahí por ahí que raro que se ven cantame tu estalo cantamos tu estalo ahí Eleni, a Eleni que se encargue de esta vaina. Dice. Movimiento, hoy yo me pongo bonita. Movimiento, no me pongo eso. No te rindo cuenta nadie, que la rumba ya empezó. Es tu bonita, preparo la cosita que te marea. Tengo reservado toda la noche entera. Esta noche el party se da como sea. Mierda, qué canción que se pegó esa. ¿Cuál es lo que se pegó? ¿Cuál es lo que se pegó? No, duro y duro. Yo no sé lo que tienes tú, que me pones media cucu. Esa música en el caso no se fue, en TikTok brutal. Ahí estaban todas esas, yo veía en mi WhatsApp, cucu en letra, como que en todos los videos, yo dije, mierda, esa gente está loca, tienen todo el estado de cucu. Ya me cuesta buscarle y aprenderme la música. Tú sabes lo que yo, que nadie casi sabía cómo se llamaba, cuando salió. Entonces la canción se llama, yo no sé lo que tienes tú, me robaste el corazón. Yo pensé que era cucu. Yo era cucu. Yo no sabía que era pesada, mi mamá. No, no. Eso mismo, yo no sé lo que tienes tú, eso, eso, eso. Yo no sé lo que tienes tú, es cucu. Ay, mi madre. Esa canción se hizo a punta de brugar, con un extra viejo en la mar. No, huya. Estaba yo. No, pero huya. Te quedó demasiado duro. Te quedó demasiado duro. Oye, Yaya. Ah, no. ¿Cuál es tu top 3 de Caldo? ¿Tu top 3 de qué? De Caldo. Es que no puedo ni hablar. Ya di el mío. Así que usted diga el tuyo. Somos... Es que nosotros somos... Nosotros somos... Yaya. Ok, sin mencionar nada. Tres personas. Tres personas. Tres. Tu top 3 de Caldo. El Dough femenino. Tú. La Rose. Es que son cuatro. Bueno, está bien. Indira también dijo más. Ok. Ella misma, Indira. Tú, Chelsea y Rose. Ah, ok, ok. Y Lismal. Y Lismal, cinco. Y Lismal. Es que, Yaya, si tú no dices Lismal. Porque... No. Sí, porque son cinco. Cinco. Esas son. Somos. Es justificado. Es justificado que quesas. Claro. Yo a ella la debí de mencionar de primero como quiera. Porque es que ese chamaquite tiene un hambre. Igual que yo. Y el público no lo sabe. Tú me entiendes. Un hambre, eso es pasión por la música. Bueno, pues se llenó. Se llenó con el Capel Dough ahora. Se le quitó el hambre. Se le quitó el hambre. Cuando ella dice, Emma, tírenme entre todas. Yeah. Emma. Tírenme entre todas. Porque yo la voy a ignorar. Ay, mi madre. Esa forma, esa forma criolla de... Es más, eso es muy dominicano. Es más, eso es como cuando alguien usa la palabra compay. No puedo matar, me vuelvo. No puedo matar. Alguien usa la palabra compay porque ningún idioma que no sea dominicano puro. Alguien dice compay después de años. Compay yo no me empaño. O por ahí, 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 o por ahí. Son palabras muy, muy, que te mandan Dios a ver para allá, ¿entiendes? Es que la gente que vive allá nunca va a tener del todo el sentimiento de ser dominicano ausente, como... Cosas. A la patria, al país, a la... ¿Qué sé yo? Ven acá, esta chamaquita. ¿Quién es, quién es? Tú vas a chimear, ya. Claro que voy a chimear, pues es que se vive eso. A dime. Y pero me están quemando alto, si creo guay, que nadie debe de hacer eso. ¿No entiendes? Porque él sabe lo que hace y está en su casilla. ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Quién, quién? Ya fue el del like que hicimos, que tú estábamos diciendo, y yo te dije, no, porque Damari me tiró, y yo lo que la publiqué en el perfil, y dije, no, para ti hay amor. Ella, sí, ella dijo que tú... Ella hizo otra entrevista, que yo le tiré, y fue verdad, que yo le tiré, le dije, mi amor, tú eres muy dura, tranquila, pero para que ella vea que no le iba a responder, y le iba a tirar. Lo hice amablemente, y ella me respondió, y se la va a mamar ahora, porque si tú me respondes que es solo música, ¿por qué me vuelves a tirar? Así que no tienes pregunta, Maris, ¿oíste? ¿Ustedes salieron de pleito fue por lo del capea? Claro, claro, odio, y ahí salieron unos pleitos imaginarios, inventarios, de todo. El atento a mí, el atento a mí, ellos lo invitaron a formalmente. Claro, porque ella es una chamaquita que ella la aplica, y si tú la aplicas, ¿qué tú haces llamando la atención con ese tipo de cosas? Porque tú cantas muy bonito. Bueno. Ella acaba en el atento a mí, ella acaba, ahí que demuestre, que demuestre, y vamos a ver, tanto, de toda esa jerarca. Claro, claro. ¿Sabes? Ahorita yo hice un comentario sobre ella, no me he enterado de lo que ha pasado, pero cuando Tociclo la mencionó, yo le pregunté, él la dijo, porque rompió, y yo no sabía más. Y lo que sí sabía, que la primera vez que yo la vi, fue cantando muy melo y muy... Porque ella canta bonito. Entonces, si tú cantas bonito, tú tienes que aprovechar eso. Y cuando escuché, cuando vi que había hecho subversión, y entonces, como la menciono ahorita, no recuerdo en qué contexto, yo lo he dicho, ole, ella, tú no te puedes quedar yo cantando en tu casa. ¡Ginomo! ¿Qué lo que? ¿Cómo estás? No, frío, haciéndolo un arroz. Arroz con un arroz. Oye, escúchame, yo le dije, ahorita yo le dije, tú no te puedes quedar sentada en tu casa llorando ni buscando chile, está bien que ella sacara su propia versión, me pareció que hizo lo correcto musicalmente, pero ahora tú estás diciéndome más que yo no sabía. También la menor Queen, dije, no, que ninguna, que sé yo qué, que ninguna, que ninguna, que ahí fue que yo la cogí de verdad, que ninguna, que si todas las mujeres que están ahí la aplican de verdad, aunque sea con temperamento, pero la aplican. Una chamaquita que durmió en mi casa más de 12 días, más de 7 días. Ya, ya, tú estás loca, ella. Dime. Es que lo que pasa es que, ¿qué te digo, meja? Ese es el problema que tenemos los dominicanos, que queremos entrar a terreno ajeno a pelear. A pelear a terreno ajeno, eso no tiene sentido. A tu capea, demuestra de las mujeres, llama a fulano, no que, a lo que me dijo que lo hiciera, a lo que me dijo, nada de eso, ¿me entiendes? Porque, y si, si hubiera, si, si, si te hubiese ponido que hubiese tenido que ser utilizando permiso para utilizar de sus pistas, imagínate. No, no, que yo no tuve que utilizar el permiso, lo primero que a mí se me llamó, Rodrigo tuvo que llamar, me va a pedir el permiso, yo salí del permiso con los derechos y con... Ah, pero mira, la marcó entonces, porque, ¿cómo llaman para un permiso y aparte de llamar para un permiso, ofenden? Ya, pero así somos todos, así somos los dominicanos, yo me voy a conformar y me voy a sentir feliz por haber participado en algo que se me tomara en cuenta como dominicana. Pero yo te lo he dicho ya y te lo repito, para un honor, porque mucha gente hacía el vacío, como si yo no existiera porque no existiera, como si yo pudiera sacarme la sangre o quitarme la nariz que tengo. Bueno, mis ganas son las que me pongan, gracias. Yo, la verdad, hay cosas de las que no quiero formar, ellos se quieren matar, sí, personalmente, musicalmente. No, porque eso no, eso es musicalmente para entretener eso. Sí, pero esto del Capeldo no se hizo etiquetando por entretenimiento, wow, ¿tú sabes cuánto talento hay metido ahí? Saco talento. Gracias. Pero nada más es mal, nada más es mal, nada más es mal, es una joya loca, que a esas chamaquitas le dan un pase. De, 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 el talento que ella tiene, con su disciplina, claro, si puede llegar bien a esto, es una chamaquita que le va a ir bien, ¿tú me entiendes? Gracias, aguanto pedazos mamá andando de pizza, porque yo lo comí como una entera. Mujeres, vamos a romper aquí, que termine un lado. Mira, mira. Vamos a romper ahí, rompimos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Bien? Por ello. ¿Cómo es el nombre tu nombre? ¿Qué? 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 Cuéntete. Siga rompiendo, siga rompiendo, te voy a dejar trabajando ahí, mi amor. Amén. Te amo, mamulla, las amo a las dos. Lo escucho. Los quiero a los dos. Mira, con papeles, lo voy a dejar ahí, 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 lo voy a guardar. Bye. Bye. Bye, ya, ya. Bye. Bye.